hola amigos sean bienvenidos a este su canal esta ocasión les estamos trayendo nuevos servidores y actualizados para que ustedes puedan disfrutarlo amigos ya saben que estos servidores siempre se hacen con bps para que ustedes puedan jugar sus juegos en línea ya saben amigos también si son nuevos en el canal quiero invitarles a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos los vídeos que se suben en este canal dicho esto conmigo nos estamos viendo hasta un próximo vídeo chau chau y 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